Hay que estar muy pendientes, vecinas, vecinos, sobre todo en el verano y este verano raro que vemos entre que hace mucho calor, que llueve, que hace frío, hay contaminación ambiental y los que más sufren son los ojos. Así es, es que son muy fuertes los vientos que por lo general en verano azotan a la capital. Les contamos que en esta época de verano precisamente los fuertes vientos y la contaminación ambiental pueden afectar a sus ojos. En la siguiente nota, conozca cómo cuidarlos. El sol, el viento, el polvo o incluso usar gafas sin protección UV puede dañar seriamente sus ojos. Generalmente y por vivir en la región interandina y en Quito, que es una ciudad en la que tenemos mucha contaminación y en el Ecuador mismo, tenemos una afección que es del ojo seco. El ojo seco y este nos conlleva a muchos problemas de muchas conjuntivitis, de repetición o el desarrollo de los terígenos. Los oftalmólogos recomendamos que los pacientes usen gafas con film ultravioleta. Con eso evitamos que se prolifere un terígeno o degeneraciones maculares relacionadas a la edad que también se afectan con los rayos ultravioletas. Es por ello que los expertos sugieren tomar ciertas medidas de prevención. Aparte de acudir al oftalmólogo para evaluar su agudeza visual y sus problemas oculares, le recomendamos usar muchos lubricantes. Por eso es que necesita que su oftalmólogo le recete una de ellas la que mejor le va a ir en su problema. Los más susceptibles pueden ser los niños y personas de la tercera edad. Los profesionales sugieren que antes de que inicie el gaño escolar, los niños deben someterse a una revisión. Que acudan con sus niños que están en edad preescolar para hacerse un control oftalmológico ya que de ello dependerá su rendimiento. Si el niño no ve bien, no va a atender en sus clases y no va a entender por ende. El quinto informó Andrea Balaresó.